Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, fue establecido allá por el año 2007 por la Organización de Naciones Unidas, por una resolución 62 barra 132 en el año 2007. Pero a nivel provincial y a nivel nacional tenemos la Ley 25.431 que la estableció y la Ley Provincial 1.460 que la adhirió y estableció como el 15 de octubre y el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y es fundamental resaltar el rol de esta mujer, el rol protagónico que tiene la mujer rural en nuestra historia y en nuestro presente y en nuestro futuro. Sin lugar a dudas no podemos ir sino remontándonos cuando fundamentalmente la mujer cobra relevancia ya en la década del 70 con las ligas campesinas agrarias, donde empieza a tomar un rol protagónico activo fundamentalmente por la lucha, la lucha de derechos como el derecho a la tierra, el derecho a la electrificación, el derecho a tener educación igual que en las ciudades, lucha que se ve interrumpida por el proceso de la dictadura. Sin lugar a dudas toda esta lucha que fue canalizada por estas mujeres que tuvieron un rol fundamental para la reivindicación de los derechos de las mujeres fue tomada y fue colmada y fue atendida fundamentalmente por lo que hoy nosotros denominamos el PAIPA. Allá en el año 96 en la localidad de General Belgrano surge el PAIPA. El PAIPA que viene a reivindicar derechos no solamente de nuestros productores sino también fundamentalmente de las mujeres. Hoy debemos destacar que la mayor número de matriculados en las escuelas agrotécnicas y terciarios del interior son mujeres, son mujeres que están participando activamente en ese rol, no solamente en la chacra. ¿Por qué? Porque están fundamentalmente en la chacra acompañando y no solamente acompañando, en algunos casos llevando adelante la labor diaria en la chacra. Labor que la realizan para sacar adelante a sus familias, para sacar adelante a sus hijos, para procurarse el alimento, para lograr que con su producción podamos garantizar la soberanía alimentaria en muchos casos, como es el caso de que el Plan Nutrir se abastece de la producción local, que en muchos casos estas chacras están en cabeza como cabezas o titulares de familias mujeres. Es fundamental reivindicar este rol y darle la relevancia que corresponde. Aquí encontramos, esto es en la colonia rural 20 de junio, a una compañera, como ven, trabajando también con el barbijo, porque eso es fundamental que podamos ver que no solamente realizan su labor sino acompañadas con las medidas de bioseguridad, garantizando el abastecimiento de lo que sea hojas verdes. Aquí tenemos otra foto de la colonia El Recodo. Agradecemos a la gente de Riacho, al intendente, fundamentalmente también a Nelly Daldobo, fiel representante de las mujeres rurales y sobre todo de la lucha que se realizó desde allá, desde la década del 70, con las ligas campesinas agrarias. Acá encontramos otras fumigando, igual tarea que realizan los hombres en la chacra para garantizarnos el abastecimiento, todas con las medidas de bioseguridad. Acá en la colonia rural La Paz. Y qué importante es reivindicar esta figura, la figura de trabajar a la par del hombre sin importar ninguna cuestión climática y muchas veces esto nos garantiza a nosotros fundamentalmente que podamos tener la comida en la mesa saludable. Comida que sabemos el origen de la producción, la trazabilidad de ese alimento, lo cual más de una vez nos da una garantía o nos da tranquilidad a las madres a la hora de poner un alimento en nuestra mesa. Acá seguimos compartiendo las fotos. Según la información que tiene el INTA del Colorado, estima que en la zona sur nada más de la provincia, que incluye a las colonias Villafañe, 2.3 el Colorado y Aledañas, tenemos más de 3.500 mujeres que se dedican a la actividad rural. Y no solamente a la actividad rural de la chacra, sino también a la parte de crianza de pollos, gallinas, huevos, a darle un valor agregado por la producción de quesos y otros dulces y otras cosas. Y esta es la última foto. Nos queremos cerrar ahí y ver. Esta es una abuela. Voy a tomarme la molestia de contarles. Ella, ¿cómo se llama? Es una abuela con su pequeño nieto, con su pequeño nieto de tan solo 4 años. Camilo de 4 años. Y ella es Margarita Ovelar, de la colonia rural San Juan. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante porque vemos primero que están con todas las medidas de bioseguridad y garantizando la producción de todo lo que sea hojas verdes. Enseñando el valor del trabajo y que con este trabajo, con esta producción, se gana la vida honestamente. Además de garantizar para todo el pueblo formoseño nuestra soberanía alimentaria. Por eso hoy, más que nunca, es nuestro reconocimiento a estas mujeres rurales de todo el territorio provincial y un fuerte y cálido abrazo en este día porque se lo merecen. Se lo merecen porque no es una cuestión de género, es una cuestión de amor a la tierra. Gracias. 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 Gracias.